En apoyo a pacientes con COVID-19, el gobierno de Irapuato continuará la entrega de vales para recarga de oxígeno durante Semana Santa. Rosa María Carmona, directora de Salud Municipal, señaló que la entrega seguirá los días 29 y 30 de marzo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en Presidencia Municipal. Queremos informarles que lunes y martes estaremos dando vales. Miércoles, jueves y viernes no estarán abiertas las oficinas para la entrega de vales, ya que también las empresas no pueden surtir, la empresa que no surte, no surte ni jueves ni viernes. Las y los irapuatenses que requieran de un vale de recarga deberán presentar una receta médica no mayor a dos semanas, identificación oficial del solicitante y un comprobante de domicilio. Previo al inicio de la semana mayor, la directora de Salud exhortó a la ciudadanía a no descuidar las medidas sanitarias, evitar sitios aglomerados y no realizar reuniones masivas para prevenir más contagios y defunciones por coronavirus.